Y me corrieron de la telenovela de Dos Mujeres, Un Camino. Pero yo estaba en el candelero impresionante en ese momento. Acababa de venir del éxito de Muchachitas, que había reventado todos los ratings de la historia y había cambiado la manera de hacer televisión. Un fenómeno de Emilio La Rosa. Traíamos 42 puntos de rating. Ahorita una novela agarra 27. No hay nadie. Y entonces después vino Dos Mujeres, Un Camino. No hay nadie que llegue ni a la tercera parte. Con Poncharello, ya sabes, el de los... ¿Cómo se llamaba el programa ese de Dos? De Patrulla Motorizada. Ándale. Sí, pues se lo trajeron con Vivi Gaitán. Vivi Gaitán era... Una belleza, ¿no? No, 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 la veías. Te deslumbrabas así de la belleza de Vivi. Era una cosa, estaba en su gran momento. Y salía Vivi de mi novia. Y yo era ahí el discordia con... Se enamoraba del trailer, ¿no? Y la tesorito. Y entonces estábamos haciendo una escena, pero yo ya traía vicios ahí en ese entonces. Y me fui a comprar esa porquería y me agarró el tráfico de regreso porque era el concierto de Michael Jackson. Es de Azteca. La primera vez que vino Michael Jackson. ¿Te acuerdas cómo se puso el periférico ese día? Entonces me agarró y estábamos filmando en la subida de la Jusco. Llegué tardísimo y cuando llegué, Emilio me dijo, es una falta de profesionalismo terrible. Soy tu amigo. Discúlpame, pero te vas de la novela. Y ahí empieza la carrera de Sergio Sendel. Sergio Sendel todavía como que no despuntaba y con ese papel fue el papel en que Sergio empezó a hacer una carrera increíble. ¿Y qué le dijiste a Emilio Larroza, quien le manda un saludo? No, pues le lloré y el rollo. Pero mira, gracias a Dios de eso, eso al pasarme eso, pues de ahí salí y me puse a escribir una película, conseguí el dinero, produje una película que fue Sálvame una Luz en la Oscuridad, me rehabilité, fue un golpe muy fuerte. Pues me ayudaron las gentes de Oceánica, aunque nunca me interné, me ayudaron mucho con pláticas y demás y me ayudaba yo mucho corriendo y haciendo ejercicio. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 TM. Participa en Imagen Televisión. Participa en Imagen Televisión. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.